Hoy es el septiembre 26, obvio mi cumpleaños, voy a leerles lo que es el Salmo 56. Cumplo 55, hoy se lee el Salmo 56. Nun vav el amalatseag al yonat, para el director del coro sobre yonat elem rehoquim, por David un mihtam. Cuando los filisteos lo capturaron en Gad, favoreceme Dios, pues hombres ansian engullerme. El día entero el guerrero me oprime, todo el día mis atentos adversarios aspiran engullerme, pues muchos guerrean contra mí, Altísimo. El día en que temo, confiaré en ti, en tu rigurosa justicia de Dios, alabaré su palabra. Confié en la rigurosa justicia de Dios, no temeré. Confié en la rigurosa justicia de Dios, no temeré. ¿Qué puede hacerme la carne? Todos los días ellos hacen penosos mis palabras, en cuanto a mí todos sus pensamientos son para el mal. Ellos se juntan y se ocultan, observan todos mis pasos y siempre me preven la oportunidad para capturar mi alma. Por uniquidad expélelos en colera, derrumba las naciones, Dios, mi desambular tú mismo contaste. Depositas mis lágrimas en tu orden. ¿No están en tus registros? Entonces mis adversarios retrocederán en el día en que clamé, lo sé, Dios está conmigo. En la rigurosa justicia de Dios, alabo su palabra. En la misericordia del Señor, alabo su palabra. Confié en la rigurosa justicia de Dios, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, Dios, están tus promesas y saldré ofrendas de gracias, pues tú libraste mi alma de la muerte, hasta mis pies de tropezar, para caminar delante de Dios en la luz de la vida. Amén. Este es el Salmo 56. El Salmo de David, cuando fue capturado en lo que es por sus enemigos y Dios lo libró. Como dice que Dios, David compuso este Salmo cuando corría peligro mortal en el palacio de Ajish, hermano de Goliat. En su angustia hace diversas promesas y Dios lo liberó de todas ellas. Y así que Dios nos libera a los sordos de todas, nuestros enemigos que desean nuestro mal. Shalom y Shavuot.